Conejo amarillo Conejo amarillo Conejo amarillo Conejo amarillo Conejo amarillo ¿Tienes miedo? ¡Conejo negro! ¡A jugar! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ve, negra! ¡Ah! ¡A vin, a vin, a vin! ¡Obeja negra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Más más! ¡Huebolosa! ¡Conejolosa! ¡A jugar! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Avín! 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 ¡Gallina rosa! ¡Pollito amarillo! ¡Peja negra! ¡Gallina rosa! ¡Bien! ¡Yohú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Los huevos? ¡Oh! ¡Comida! ¡Ja! 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 ¡Semillas azules! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡ Mundo azul. Más, más. Semillas rosas. ¡Mundo azul! ¡Mundo! ¿Abrir? ¡Pollito rosa! ¡Pollito rosa! ¡Más, más! Semillas de hojas ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡No comida! ¡Abrir! ¡Pollito rosa! ¡Oh! 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 Ah, 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 ah.